Este domingo La república es más que una forma política La república es una forma de vida Edición especial con el historiador Fernando Falcón La república es vivir en libertad como ciudadano Por lo tanto, es participar en la toma de ediciones políticas ¿Es democracia? No, república No puede haber democracia si antes no tienes república Conversando con Mosquera Este domingo, a las 8 de la noche Por Vale TV El mundo en un solo canal